La voy a poner porque siento que es importante hablar del tema. Primero saludarlos, gracias, no olviden apoyarnos, su granito de arena siempre es importante. Eres lo que publicas. Aunque parezca trivial, aunque alguien me diga, Pivelín se ha movido, es por gusto, demasiada vaina, se enfrascan en asuntos superficiales. Puede que sí y puede que no. Y yo le voy a decir que no. ¿Sabes por qué? Porque las autoridades, cuando son autoridades, más que todo asambleístas, prefectos, alcaldes, tienen que predicar con el ejemplo. La chavacanería es un asunto propio del costeño. No lo vamos a negar. ¿Ok? No lo vamos a negar ni lo vamos a ocultar. Somos chavacanos. Somos ya tú sí. Ya tú sí. Pila con la triquimoki. Somos, somos de pila ya tú sabes, ya en la 11, capitán, nada. No vamos a ocultar esa realidad. Pero si alguien está llamada a cambiar en algo y a ser ejemplo, son nuestras autoridades. Más aún cuando la delincuencia ha optado por los vehículos livianos para matar y robar. Ante esa realidad, la crítica y el pedido y la resolución del Consejo Metropolitano, no Metropolitano, Consejo de Guayaquil, es que se prohíban dos personas en moto, que se protejan, que se anden con casco, etcétera, etcétera, etcétera. Medidas de seguridad, respetar la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y es precisamente lo que la señora Viteri no hace. Se la ha criticado por un video que rueda en redes sociales, principalmente donde circula en una motocicleta por las calles sin la más mínima precaución de esta manera. ¡Cógela, cógela! ¡Cógela que se lleva ahí, oye! ¡El guiso, el guiso! ¡Ey! ¡Ay! De hecho lo publicó ella en sus redes sociales. A ver, no se me escandalicen. La señora Viteri, no tengo aquí los videos, porque ya es muy tarde para ubicarlos, pero ha sido muy enfática en el tema de las motos livianas, en el tema de la prohibición, ¿ok? Y ha sido muy dura. Y Viteri en videos ha sido, no vamos a permitir, no lo vamos a aceptar, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. La gente le ha reclamado, le ha dicho, no, pues, nosotros vivimos de esto, es nuestro vehículo de transporte, no nos prohíban, que por acá, que por aquí. Y desde el punto de vista de la autoridad, aunque le parezca chistoso, tienen que dar el ejemplo. Usted no le puede decir, haciendo el ejercicio básico con un familiar, no sé si sea la hija la que la está llevando, si es la hija, peor. Usted no le puede enseñar a sus hijos a que se pongan el casco, a que sean seguros, a que anden con precaución, si usted es la primera en hacer lo contrario. Los hijos, al igual que el ciudadano, aprenden no con sus declaraciones, sino con su ejemplo. Y este es un mal ejemplo. Yo sé que puede ser superficial, pero yo no creería que es tan superficial. Creo que es parte de una personalidad que no se veía antes con la señora Viteri. De hecho, hay mucha gente que me ha dicho, antes Viteri inspiraba ese don aire de señora, de dama, que transmitía seguridad y que es lo que generalmente a veces los votantes buscan. Yo no sé si la estrategia, o quien le lleve el análisis de su estrategia, dentro del estudio de mercado electoral, crea que hacer este tipo de cosas acerca más a un público. Puede que sí. Acuérdense de los zapatitos rojos de Guillermo Lazo. Puede que sí. Puede que este dice, ay, si viste a la alcaldesa, ay, esa monja, ay, vaca, esa loca, ay, se tuve, piensa, ay, esa monja, machona, esa monja. Puede que sí, pero así mismo termina alejando a otro sector. A otro sector. Yo no me voy a detener en si esto le sumo o le resta votos. Yo me voy a detener en el asunto del ejemplo. Y del asunto de la hipocresía. Más o menos como Villavicencio, ¿no? Villavicencio, que sé, que no sé qué, que no sé cuánto. Llega el mes. Ay, la asamblea, la amo, la adoro, la quiero. Entonces la señora Viteri, no, prohibición, esto, que el otro, motos, no sé cuánto, eliminemos las motos. Es la moto ahí. Es la loquera, la moto. Bueno, en todo caso, mis queridos amigos, que quede solamente para el debate, que quede para el comentario, que quede para en sus casas. Yo lo que sí le voy a decir es, más allá de lo que ha hecho la autoridad, use casco. Yo he tenido y he conocido muchas personas que han muerto por no usar casco y han vivido por usar casco. El casco es la gran diferencia. Entonces saquemos algo bueno de este chismerío y de este chisme. Saquemos algo bueno, usemos casco. No seamos Viteri y usemos casco de protección. ¿Ok? Por ahora, mis queridos amigos. ¡Adiós!